Para ese perfil de alumno que aprueba la primera con 20 clases prácticas, hemos hecho la comparativa y observamos que en estos momentos en España sacarse el carnet costaría en torno a unos 700 euros. Concretamente la media nos da 692 euros por aprobar el carnet de conducir B a la primera con 20 clases prácticas de 45 minutos, con diferencias importantes. Si comparamos el precio medio en cada una de las 30 ciudades donde hemos hecho el estudio, la variación supera el 100%, es decir, más del doble es el precio de la ciudad más cara con respecto a la ciudad donde el precio medio es el más barato. La variación es del 106%, pero si nos lanzamos a comparar la autoescuela más barata de todo el país con la más cara, o al menos la más barata o la más cara de las 286 autoescuelas que hemos encuestado, la diferencia llega a alcanzar casi el 280%, concretamente el 277%. Una variación absolutamente espectacular que pone de manifiesto como hay algunos empresarios que se pasan bastante a la hora de fijar los precios, aprovechándose puede que de coyunturas en relación a que en su zona haya pocas autoescuelas, que sean ciudades donde haya mínimos niveles de competencia por distintos motivos, y por lo tanto es lo que debe llevar aún más a los usuarios a comparar entre establecimientos. Comparando los precios de las clases prácticas y estableciendo el referente de que la duración sea de 45 minutos, si es más larga o más corta la clase, establecemos el prorateo, a cuál sería el equivalente, si durará 45 minutos, vemos que la media nacional ahora mismo de una clase práctica cuesta 25 euros. Si hacemos la comparativa buscando los precios más bajos y los más altos, vemos por ejemplo que el precio medio de la clase práctica más barato es el de Acoruña, donde cuesta 14 euros, frente a Barcelona, donde cuesta 31 euros, 31,21 céntimos, la clase práctica de media. Por tanto, vemos una diferencia de más del doble también, del 124%. El dato de precios, por un lado, nos sirve y creemos que le sirve a los alumnos para que puedan facilitarle la comparación de precios, para que tengan como referente si en su ciudad se encuentran al analizar los precios de una autoescuela, si está muy por encima o muy por debajo de la media o de los datos que estamos ofreciendo y que colgamos ahora en nuestra página web, pero, por otro lado, también los datos de los niveles de competencia que hemos detectado nos van a servir a nosotros para pedirle a las Administraciones que investiguen. Y, concretamente, como os decía, vamos a pedir una investigación sobre las autoescuelas de Murcia y las autoescuelas de Huelva para que se evalúe si existe algún pacto de precio anticompetitivo para perjudicar al consumidor, de manera que puedan aumentar sus márgenes de beneficio sin incurrir en competencia y, por lo tanto, vulnerando la ley. Como digo, los datos nos ponen de manifiesto que en Murcia hay solo un 5% de diferencia en los precios de las autoescuelas que nos han facilitado la información y, en el caso de Huelva, no llega al 7% la variación de precio.